hola qué tal amigos de clairea networks reciban un saludo afectuoso de su amigo y servidor oscar arturo cruz hernández quien les da la más cordial bienvenida a este vídeo número 79 de esta colección de vídeos para aprender a utilizar model en este vídeo número 79 vamos a conocer el proceso para importar y exportar preguntas del banco de preguntas valga la redundancia en distintos cursos este vídeo lo patrocina nova láser el patrocinador de este vídeo es nova láser centro de cuidado corporal su sitio oficial www.nova láser.com en donde podrán encontrar todos los servicios que ofrecen en materia de cuidado corporal bien vamos a iniciar accediendo a la página de la plataforma en este caso vamos a utilizar nuevamente la página de nuestro patrocinador una vez que entremos vamos a crearnos un curso nuevo accedemos con los datos de administrador del sitio vamos a crear un curso nuevo que se supone no tiene ninguna pregunta ningún ningún reactivo en el banco de preguntas lo que vamos a hacer es cargar preguntas que vamos a importar de otro curso vamos a curso vamos a gestionar cursos y categorías accedemos del lado izquierdo a cualquiera de estas categorías y del lado derecho damos clic a crear un nuevo curso el nombre que le voy a colocar al curso va a ser curso de prueba el nombre corto curso prueba se prueba pertenece a la categoría gaba niles acá coloco una descripción y doy clic en guardar cambios y mostrar no me interesan los demás apartados en este ejemplo accedo a mi curso curso de prueba y activo edición una vez que activo edición puedo cargar un cuestionario o un examen electrónico pero esas preguntas las puedo generar ahí mismo o importar o jalar de el banco de preguntas en este caso del lado izquierdo en el bloque administración en la sección administración del curso hasta la parte inferior nos encontramos con banco de preguntas este banco de preguntas en estos momentos se encuentra vacío a pesar de que yo tengo preguntas en algunos otros cursos por ejemplo si yo accedo a otro curso al curso de a este curso de innova online a sojo creditor a sojo creditor si yo accedo a este curso puedo darme cuenta de que en el banco de preguntas tengo varias varias preguntas valga la redundancia vean ustedes tengo algunas categorías y en alguna de ellas pues tengo algunas preguntas entonces lo que voy a hacer es crear un documento que yo pueda exportar y posteriormente importar en el curso de prueba que acabo de generar como lo hago me posiciono en primer lugar en el curso de donde yo quiero rescatar las preguntas y doy click a exportar acá donde tenemos el banco de preguntas a la opción exportar lo voy a exportar a un archivo gif t voy a exportar la categoría sojo en específico la subcategoría ingresa a sojo si yo quisiera toda la categoría selecciono sojo pero en este ejemplo voy a exportar solamente una subcategoría ingreso a sojo tiene 5 preguntas y doy click a exportar preguntas a un archivo ese archivo que se está exportando lo voy a poder descargar acá lo tenemos en un formato txt ese archivo es el que yo voy a cargar en mi curso de prueba son estas 5 preguntas muy bien me regreso a donde tengo mis cursos para acceder al curso nuevo al curso de prueba y ahora lo que voy a hacer es lo inverso ya no voy a exportar sino que voy a importar me voy a banco de preguntas y doy click a importar previamente yo puedo crear una categoría para almacenar ahí y ordenar mis reactivos en este ejemplo simplemente voy a importar el formato que voy a utilizar es el formato gif t y aquí voy a agregar el archivo ese archivo que se descargó y que se encuentra en la carpeta de descargas lo arrastro se carga el archivo y ahora le voy a dar click a este botón de importar tengo 5 preguntas doy click en continuar y listo ya tenemos esas 5 preguntas dentro de mi curso prueba dentro de la categoría ingreso a SOHO que pertenece a la categoría SOHO ahora ya contamos con reactivos que podemos cargar sin ningún problema a nuestra a nuestro curso en la semana o tópico que tú desees de esta manera muy sencilla nosotros podemos empezar a importar y a exportar exámenes preguntas para que las puedas utilizar en cualquiera de tus cursos también mediante este mismo proceso puedes llevar a cabo la exportación e importación de reactivos de una plataforma a otra de momento sería todo para este video gracias a Novalaser por patrocinarlo y por prestarnos su plataforma nos vemos hasta la próxima un saludo para todos ¡Gracias!